Este jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su tren ejecutivo citar a los representantes de la empresa protinal de capital estadounidense para investigar las denuncias realizadas por el sector campesino durante una asamblea del gobierno de calle. Nosotros tenemos que estimular y proteger la producción nacional de maíz y de soya. Y si una empresa como esta no acata las líneas, las directrices del gobierno nacional en base a las leyes de la constitución, nosotros tenemos que llamarla, citarla, decirle lo que hay que decirle y actuar legalmente. Y si no lo acata, ese capital tendrá que irse de este país, porque no es un capital que necesitamos en este país. Aquí lo que necesitamos es que empresas vengan a estimular la producción nacional. Nicolás Maduro resaltó que elevar la producción nacional es vital para el crecimiento económico del país. elevar la capacidad de producción, en el país en general, pero particularmente de alimento. Eso es vital. Con eso nosotros... Yo voy a decir una expresión, pero después la van a manipular. Con eso nosotros impactamos tres pájaros en un solo golpe. Uno, el crecimiento económico real, verdadero, verdadero sustentado. Dos, el abastecimiento de productos en el mercado a tiempo y de calidad. Tres, la inflación y la especulación y el robo a través de la especulación. Y agregaría uno cuarto, el ahorro de dinero de divisas.